Reflexionemos con el pan diario. Recordarte que el Señor desea que le adoremos. Te recuerdo que Dios quiere que nosotros le conozcamos, le amemos, le obedezcamos, por supuesto creyendo en Él. Le adoremos y le sirvamos. Pero la adoración al Señor debe ser una adoración genuina, real, guiada por el Espíritu de Dios. Cuando nos ponemos en contacto con el Señor, Él nos guía a adorar como Él quiere que lo hagamos. Reconociendo su obra, quién es, reconociendo lo que es para nosotros, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Eso es lo que Dios quiere. Cuando adoramos a Dios, tenemos una comunicación preciosa con nuestro Salvador y eso nos hace vivir alegres, contentos, felices y agradando al Dios que nos ha salvado. Te invito pues, adora a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día.